Con la presencia del Intendente Jorge Oflíez se realizó en Puerto Natales la apertura de ofertas económicas para ampliar el aeródromo teniente Julio Gallardo. Salfa y Bilisi presentaron las ofertas más económicas. También entregaron sus propuestas otras seis empresas constructoras. La ampliación de la pista para recibir aviones comerciales tiene un costo de 7.000 millones de pesos que se construirá en convenio de programación con el Ministerio de Obras Públicas. El gobierno regional también invertirá en la remodelación del terminal. Con la declaración del ex administrador municipal de Timauque, Luis Meriño, continúa el juicio oral por delitos económicos contra el exalcalde Atilio Gallardo y otras siete personas. En la audiencia el acusado trató de justificar los pagos reconociendo errores administrativos pero no la existencia de delito. En Temuco quemaron un camión de la empresa Mercosur que iba en viaje de Santiago a Punta Arenas. El conductor resultó ileso. Los antecedentes fueron entregados a carabineros.